La liturgia de las horas u oficio divino es el conjunto de oraciones, salmos, antífonas, himnos, lecturas bíblicas que la iglesia ora en determinados momentos de cada día. Es parte de la liturgia católica y como tal constituye con la santa misa la plegaria pública y oficial de la iglesia, consagrando las horas al Señor, extendiendo la comunión con Cristo efectuada en el santo sacrificio de la misa. En hora con el corazón radio, a la luz del Espíritu Santo, nos unimos en el rezo de la liturgia de las horas. 4 de junio del 2024, martes de la novena semana del tiempo ordinario, hora sexta. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. No es lo que está roto, no, el agua que el vaso tiene. Lo que está roto es el vaso y el agua al suelo se advierte. No es lo que está roto, no, la luz que sujeta el día. Lo que está roto es su tiempo y en la sombra se desliza. No es lo que está roto, no, la caja del pensamiento. Lo que está roto es la idea que la lleva a lo soberbio. No es lo que está roto Dios, ni el campo que él ha creado. Lo que está roto es el hombre, que no ve a Dios en su campo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Antífona del Salmo 118. Primera estrofa. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. El que sin cometer iniquidad anda por sus senderos. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Entonces no sentiré vergüenza al mirar tus mandatos. Te alabaré con sincero corazón cuando aprenda tus justos mandamientos. Quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Antífona del Salmo 12. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? ¿Hasta cuándo de estar preocupado con el corazón apenado todo el día? ¿Hasta cuándo va a triunfar mi enemigo? Atiéndeme, respóndeme, Señor, Dios mío. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte, para que no oiga a mi enemigo. Le he podido. Ni se alegre mi adversario de mi fracaso. Pues yo confío en tu misericordia. alegra mi corazón con tu auxilio. Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Se alegra mi corazón con tu auxilio. Dios nos encerró en todos en el pecado para tener misericordia de todos. Antífona del Salmo 13. Dice el necio para sí. No hay Dios. Se han corrompido cometiendo execraciones. No hay quien obre bien. El Señor observa desde el cielo a los cielos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados. No hay uno que obre bien, ni uno solo. Pero ¿no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor? Pues temblarán de espanto, porque Dios está con los justos. Podéis burlaros de los planes del desvalido, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob y gozará Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos encerró a todos en el pecado para tener misericordia de todos. Lectura breve Del libro de los proverbios Capítulo 3 Versículos del 13 al 15 Dichoso el que encuentra sabiduría, el que alcanza inteligencia. Adquirirla vale más que la plata y su renta más que el oro. Es más valiosa que las perlas, ni se le comparan las joyas. Te gusta un corazón sincero. En mi interior me inculcas sabiduría. Oremos. O Dios, que revelaste a Pedro tu plan de salvar a todas las naciones, danos tu gracia para que todas nuestras acciones sean agradables a tus ojos y útiles a tu designio de amor y salvación universal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Amén.